En Aranjuez, donde el traslado de un preso se ha torcido, un preso peligroso además, un preso que había acuchillado a una persona que le había dejado grave en las fiestas de Nambroca en Toledo, estaba cumpliendo condena, tiene que ser trasladado a los juzgados de Aranjuez para un juicio, va custodiado con la policía, va ingrilletado, como se hace todo este tipo de traslados, y ahora Pablo nos va a contar cómo se realizan los traslados de los presos de las cárceles al médico o a los juzgados o donde fuera, pero este individuo, tan solo 20 años, le pega un codazo a uno de ellos y sale corriendo. Y ahora, hoy por hoy, Mario Gijón Rodríguez sigue en bujecaptura, es decir, que todavía no lo han encontrado. Un chaval de 20 años que me imagino, Pablo, que esto no es habitual porque ha debido haber un fallo en el traslado y en la custodia de este individuo. Bueno, efectivamente, estos son casos que no se suelen dar, aunque sí hemos visto alguno, y en la mayoría de ellos siempre suelen tener ayuda externa. Cuando ocurren este tipo de fugas, normalmente siempre hay algún vehículo de apoyo que está esperándole porque saben de ese traslado y lo tienen un poco planificado. En este caso, efectivamente, como bien has dicho, agrede a los dos compañeros, dejándolos en ese momento en el suelo y huye a la carrera y es donde se le pierde la vista. ¿Se le pierde vista por qué? Pues porque, como te he dicho anteriormente, posiblemente tenga algún medio de apoyo, algún coche, alguien que le esté esperando o le esconda o lo pueda camuflar. Vale, pero eso por un lado, pero también es verdad que el hecho de que ya se pueda introducir otro coche, es decir, que salga corriendo. Es verdad que dice la policía, compañeros tuyos, que el traslado a los juzgados de la juez no es fácil porque el furgón no puede entrar dentro del garaje, sino que tiene que dejarlo por listo 20 metros hasta la puerta. Que hay 20 metros, donde ahí son 20 metros que tienes que ir con el reo andando y eso siempre es más complicado que si vas con el furgón, lo metes en el garaje y ya estás ahí dentro de las instalaciones. Pero algo ha tenido que fallar porque son dos personas contra uno que está ingridetado, efectivamente. Bueno, pues habrá que ver realmente que es cómo han ocurrido los hechos, ¿no? Habrá que ver si realmente ha habido quizá a lo mejor un exceso de confianza, pero también el ver ese momento de esa agresión cuando se saca al individuo del vehículo, pues efectivamente estamos habitualmente los dos compañeros, y esa reacción que a lo mejor no se esperaban nuestros compañeros y que les ha dejado medio caos en ese momento. Para poder evitar, ¿no? O sea, siempre son dos agentes los que custodian al reo, no puede haber más, no puede haber refuerzos. A ver, habitualmente en los traslados siempre se traslada un detenido en un vehículo Z, en este caso, ¿no? ¿Por qué motivo? Pues en el Z solo pueden ir dos policías y un detenido. Siempre tenemos que ir en superioridad, o sea, no puede, aunque en ocasiones se haga por falta de efectivos, siempre tiene que haber un detenido y dos policías. El traslado se realiza bien en este caso desde la prisión hasta los juzgados, o en ocasiones pues desde la sede policial, comisarias, a la sede judicial. Siempre ingridetado el reo, ¿no? Porque evidentemente el preso detenido puede ser o bien preso, como en este caso, o bien un detenido de dependencias policiales a sede judicial, se suele ingridetar y además habitualmente… No es siempre ingridetado el detenido. ¿Perdón? El detenido no es siempre ingridetado. Yo siempre, siempre, siempre… Hoy esta mañana hemos tenido una, de una que está ahora mismo en un juicio rápido con una compañera de despacho en Plaza de Castilla y fue por un incidente importante, pero al final un incidente de tráfico, de dos tipos de tráfico, y ha ido sin detener. Eso es un poco potestado, sin los agentes, sin ingridetar. Hablamos de un delito contra la seguridad vial. Bueno, había también otro tipo de tráfico, pero el perfil, lo sé porque es que he hablado con los policías y con los interesados, y lo he visto muchas veces, además, pero que efectivamente la seguridad la deciden ellos. No había caso para llevarlo ingridetado, lo podrían haber llevado, pero no ha sido el caso. Lo digo porque muchas veces cuando realizamos una detención, pues con un delito contra la seguridad vial, sabes que es el único delito en el que la persona puede renunciar al abogado, se le pone en libertad y se le cita para el juicio rápido. Pero en este caso, efectivamente va como investigado. Este es un preso que está condenado. Esa persona va ingridetada, además de forma... ¿Alante o atrás? A atrás, y con un ingridetamiento táctico que nosotros llamamos, que es más incómodo, para evitar cualquier tipo de gesto. ¿Qué tipo de ingridetados hay? ¿Táctico? Bueno, es el ingridetamiento táctico que es el habitual que hacemos atrás y una mano sobre otra. No van así, sino que van así. Sí, efectivamente. Ese es el ingridetamiento habitual que solemos efectuar cuando se detiene una persona o cuando, como en este caso, se traslada a un detenido o a un preso, bien a la sede judicial, a comisarías o cualquier otro sitio. ¿Y si tomas alguna otra medida de seguridad para trasladarlos? Es decir, cuando vas andando, a pesar de que va ingridetado con las manos atrás, ¿hay algún otro tipo de seguridad o no? Hombre, dependiendo, como bien ha dicho el detrado aquí, dependiendo de la agresividad o del tipo de delincuente o de las circunstancias, evidentemente se le puede trasladar, cogiéndole, según van las manos ingridetadas, cogiéndole de tal forma que no tenga capacidad de poder golpearte o poder arremeter contra nadie en este sentido. Es una posición de seguridad. Es muy difícil. Es muy complicado. Es muy complicado que los traslados sean así. Porque, por ejemplo, hay delitos... No, pero si es más que nada, no se hacen estas cosas, sobre todo a día de hoy, por cómo estamos mirados, con lupa. Es que en una situación de este tipo, nos graban, nos ven hacer un traslado de esta forma y es muy fácil que salgamos, como bien habéis dicho, en las redes sociales, pues hablando de torturas, del maltrato al detenido. Entonces, muchas veces nos vemos en esa tesitura de tener que valorar realmente, ¿qué me compensa más? ¿El hecho de enfrentarme a una denuncia por torturas y poner en juego mi carrera profesional y el pan de mis hijos? Yo creo que no es el caso este. O la seguridad. No, no, en este caso no, pero me refiero... En mi opinión hay cosas que no sabemos. A mí esto es muy extraño. Sí, porque aquí hay una planificación. Aparte de que le hayan ayudado, que eso para mí es evidente, pero el hecho de que ellos hayan quedado lesionados. Exacto. Y se haya marchado en grilletado, creo, ¿no? Que se haya marchado en grilletado. Evidentemente. Con éxito. Pues sale corriendo, les pega un codazo por listo a los agentes. Sí, pero en qué situación les pega el codazo por listo a los agentes. Que es verdad que han tenido lesiones, creo que leves, pero lesiones, y él sale corriendo en grilletado. Y no sé si está confirmado por un paréntesis. Es difícil imaginarlo así. Los grados de superioridad en este momento lo tienen los agentes sobre la persona en grilletada. Entonces, claro, aquí hay algo más. Bueno, primero porque su segundo, pero está en grilletado atrás. Aquí tiene que haber algo más. Está claro que era un tipo peligroso por todo lo que decían. Y seguramente le estaban esperando, porque era un traslado previsto. Claro. Y seguramente le estaban esperando. Es una cooperación para él también. Pero habrá que escuchar lo que dicen los compañeros. Totalmente. Bueno, le seguimos con la mirada, porque él nunca puede correr ni la mitad que ellos. En esas condiciones. Donde fue, oye, es que ya había allí mismo en la esquina un coche y se lo llevó. Bueno, pues mira, a lo mejor el codazo fue súper eficaz, ganó unos 10 metros y se lo llevó otro coche. Pero no tenemos esa información. Efectivamente, disponemos de ella. En el atestado estará. Se abrirá una investigación al respecto para saber qué es lo que ha podido fallar. Porque es poco menos unísimo. Y qué es lo que ha ocurrido realmente en este traslado, donde ha podido o no ha podido haber los fallos que haya habido en este caso. Y efectivamente, pues lo primero y principal ahora mismo es seguir la pista de esta persona para tratar de dar con ella y de tenerla a la mayor brevedad posible. Desde aquí, sobre todo decir, ya lo he escuchado en algún medio más. Si alguien le reconoce, alguien le ve, es además muy curioso, muy característico. Lleva muchos tatuajes. Vamos a ir, te parece, mira Pablo, vamos a ir, te parece, al plasma para ver quién es este individuo que ahora mismo es una de las personas más buscadas por la policía. Entre otras cosas, porque es peligroso y también porque a la policía, pues hombre, me imagino que no le habrá sentado del todo bien el ir custodiando a alguien que se las ha escapado. No es plato de buen gusto el enfrentarse a una situación así, efectivamente. Vamos a ver quién es este individuo. Mario Gijón. Tiene 20 años. Hablabas de los tatuajes en la cabeza. Sí, efectivamente, como se le ve, tiene varios tatuajes, tanto por el cuello como por las cejas, en la cara. Ahora mismo el pelo lo llevaría largo, por lo menos jugando la fuga. Ha cambiado de imagen ahora, ¿no? Cuando se ha fugado, cuando se ha fugado, lleva el pelo largo, pues es fácil cambiar esa imagen. Puede haberse lo cortado otra vez. Podemos estar volviendo a que vuelva a tener este tipo de imagen. Pero sobre todo el dejar claro que es una persona peligrosa. Si alguien lo identifica y lo ve, no nos hagamos los valientes. Llamemos directamente a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad. Pero seguirle un poco o ni siquiera eso. Si estamos a distancia, le podemos seguir a distancia o poder marcar en esa llamada a nuestros compañeros de la sala del 091, del COS, de la Guardia Civil, el ir marcándoles un poquito por dónde va esta persona, vale. Pero siempre guardando una gran distancia, no acercándose a él y que evidentemente no nos vea y no vea que estamos siguiéndole. Porque es una persona que, como he dicho, no tiene miedo en arremeter contra quien se enfrente. En Ambroca, en las fiestas de Toledo, tiene una trifulca con un tío que además precisamente opositaba para policía o para Guardia Civil. Sí, así es. Y saca una navaja y se la clava sin ningún tipo de miramiento. Tantos así que tienen que ingresarle y además grave a este individuo. Es decir, que casi a punto de matarlo. Efectivamente, por eso está en prisión, por delitos graves como ese y por eso recomendamos que no haya ningún tipo de enfrentamiento con él en absoluto. Que llamen a las puertas y cuerpos de seguridad y nos digan la ubicación de esta persona o hacia dónde se está dirigiendo. Fíjate cómo será este individuo peligroso que incluso la madre, su madre, estaba preocupada, ahora que se ha escapado, está preocupada porque ella no pagó la fianza y cree que pueda emprender represalias contra ella. Pues eso es una muesca más. De lo realmente peligroso que puede resultar a ser en este caso, Mario. Bueno, pues ya lo están viendo. Esa es la imagen de este individuo que ahora mismo es una de las personas más buscadas. Si lo encuentran, si lo ven, llamar a la policía inmediatamente, pero sin intentar intervenir. Porque es muy, muy, muy peligroso esta persona a pesar de esa juventud que tiene. Pero no escatima, desde luego, esfuerzos en poder arremeter contra quien sea, incluso con arma blanca. ¿El haberse escapado hace que tenga una pena mayor o que pueda ser...? Es un delito. Es un delito. Independiente. Este, en mi opinión, es un perfil tipo Rafita. Fuera de todo tipo de valores y capaz de cualquier cosa. Capaz de cualquier cosa, ya tú fíjate, para conseguir la libertad. Pero él ya sabe que es un fugitivo. O sea, es decir, la vida es una vida ya de crimen, de huida. No puede nunca normalizarla. O sea, que ahora, si es capturado finalmente por la policía, se enfrenta a un nuevo delito que tendrá que ser juzgado por... Efectivamente. Efectivamente. Delito o delitos. Porque aquí también medía esta agresión, directamente lesiones. Atentado contra la autoridad. Efectivamente. Atentado contra la autoridad. Seguramente, claro que sí. Quebrantamiento de condena, lógicamente. El quebrantamiento de condena lo lleva por el... Que no es un delito. Pues claro, no es lo mismo el quebrantamiento de condena de un alejamiento. Que el quebrantamiento de condena es escaparse en un traslado. O sea, él ya estaría en un sitio de máxima seguridad. Y si le estamos hablando en total de más o menos cuánto años esto, cuánto le puede costar. Más de cinco años. Más de cinco años. Sí, lo que ha hecho más de cinco años. Pero bueno, que es algo que, como bien ha dicho Elio, lo ha comparado con Rafita en este caso, son personalidades que además alardean de este tipo de hechos. Además, yo que he podido coincidir en identificación... Su vida en libertad se moverá en el mundo del delito. Y por ante del delito violento. Este es un tipo muy peligroso. Esperemos que no haga daño. Porque lo previsible es que sin tardar mucho vuelva a cometer algún delito violento. A él ya le da igual. Además, es un perfil psicológico de esta gente que sigo incidiendo en el tema de la planificación. Porque lo tenía perfectamente planificado para huir y para poder ya. Gracias. Gracias.